Gloria al Señor. Por eso hoy estamos viendo el tema limpiando el templo. Usted me dice, hermano, es malo que se vendan cosas dentro del templo. Dentro del templo sí es malo, hermano. Dentro de la iglesia sí es malo, hermano. Amén. Por eso en esta hora este tema es para ti que me estás escuchando. Al Señor no le gustó esta idea. Agarró, dice la Biblia, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos. ¿A todos quiénes? A las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas le dijo, quiten esto de aquí. Y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Hoy es lo mismo. Hoy las iglesias han sido utilizadas para muchas cosas. Hoy las iglesias que hoy existen, ha de cuenta que son los foros de Televisa. Ha de cuenta que son los foros de TV Azteca. Ha de cuenta que son teatros. Ha de cuenta que son discotecas. Ha de cuenta que hoy las iglesias son usadas para dormitorio. Hoy las iglesias son usadas para muchas cosas. Y hoy les damos el púlpito o separa cualquier hijo del diablo. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando, pastores, con tus iglesias? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia? ¿Qué se vale hacer dentro de tu iglesia? ¿Qué se vale hacer en tu púlpito? Amén. Hay pastores que tienen hasta payasos participando en los púlpitos. ¿Qué está pasando, hermano? Amén. Hoy es lo mismo. Por eso hoy el tema es limpiando el templo. Por eso hoy ese es el tema. Por eso yo te decía, gloria al Señor, el templo es un lugar sagrado. Un lugar sagrado. Gracias a Dios que Él tiene misericordia. Si hoy se aplicara la misma ley, la misma temática que Jehová, Dios, hacía en el Antiguo Testamento, ¿quién sabe cómo nos iría? Amén. En la Biblia encontramos un ejemplo. Y escuche bien. Un ejemplo de un hombre llamado Juan. Juan el Bautista. Dice la Biblia que este hombre entró al lugar santísimo. Porque el sacerdote tenía que entrar mínimo una vez al año. Gloria al Señor. Bendito sea el hombre del Señor para siempre. San Lucas 1, 8, 9 y 10. Dice. Aconteció que ejerciendo Zacarías. Aconteció que el sacerdote delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor. Dice. Puesto en pies a la derecha al altar del incienso. Te explico. El sacerdote había entrado. Y fíjense bien lo que hacía el sacerdote. Los sacerdotes cuando entraran a ministrar. En aquel entonces. Le tenían que amarrar. Escuche bien. Cuando el sacerdote entraba a ministrar. En el lugar santo. El lugar santísimo. Le amarraban de sus pies. Le amarraban una riata. Una pita. Le llamamos por acá nosotros. Una cuerda. En el pies. Y así mismo. Ellos llevaban en su pie amarrado. Como una campanita. Para que me entiendan. Si. Que sonara. ¿Por qué? Para que al oír el ruido de la campanita. La gente que estaba afuera. Se diera cuenta. Si aquel sacerdote estaba vivo. O estaba muerto. ¿Por qué? Porque al lugar santo. Solamente entraba la gente santa. Y aquel que andaba mal. Y se paraba en el lugar santo. Caía muerto inmediatamente. Por eso. Cuando sacaría. Demoraba. La gente estaba preocupada. Ser afuera. Amén. Eso no puedes hacer afuera. No lo utilices como un club. No hermano. Todas las cosas se pueden hacer. Pero. Dice la Biblia. En orden. Todo es en orden. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. Aleluya. Jesús se acerca al templo. Y los sacerdotes se dan cuenta. Que viene Jesús. Y se dan cuenta. Que a Jesús. No le va a gustar. Que el templo se convirtiera. En un banco. Donde se cambiaba dinero. Ellos tenían la culpa. Y hoy hay muchos pastores. Hay muchos líderes. Que se hacen sordos. Que se hacen ciego. ¿Verdad? Porque están recibiendo buena lana. Porque están recibiendo mucho dinero. Porque las ganancias. Las ventas que hacen. Les traen dinero. Por eso hermano. No esperes que llegue Jesús. Y haga lo mismo. Y sabes que. Porque hay muchas iglesias. Que la presencia de Dios no se siente. Porque es un mercado. Porque sabes que. Porque es un banco. Porque es un lugar de negocio. Dios no va a entrar. ¿Cómo va a entrar Dios a un templo? A una iglesia. Que es una discoteca. ¿Cómo va a entrar Dios a un templo? ¿Verdad? Que es un foro. ¿Verdad? Hoy vemos a mujeres. Ministrando. Cantando en la alabanza. Con minifaldas hermanos. Que tú no te pones a pensar mujeres. Que estás arriba. Y de abajo. Algún moedoso te está viendo las piernas. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Verdad? Mujeres que están predicando. Que se dicen apóstoles. Que se dicen pastores. ¿Verdad? Con sus cabellos todos pintados. Todos rubios. Todos pintados los labios. Que parecen payasos hermanos. ¿Cómo crees que Dios te va a escuchar? Que ese no es un templo hermanos. Ese es un club de Televisa hermanos. ¿Cómo es posible? Gloria al Señor. Lo mismo que hizo Jesús. Por eso no se siente la presencia de Dios. Porque hoy es lo mismo. Hoy el Señor va a entrar al templo. Va a entrar a la casa. Va a entrar a la iglesia. Y se va a dar cuenta. Que hoy ya no es un templo. Hoy ya no es iglesia. Hoy las cosas ya han cambiado. Gloria al Señor. Señor aleluya. Hoy gente predicando en ropa informal. Hay siervos ¿Verdad? Que se paran a predicar a las iglesias. En camisetas. Todas rotas. Todas sucias. Con camisetas. Con camisas. De logo. Hasta con símbolos satánicos. Gloria al Señor. El Señor reprenda al diablo ¿Verdad? No mi hermano. Si eso hubiera sido en la antigüedad. ¿Quién sabe? Tú hubieras caído muerto a la entrada ¿Verdad? Dale gracias a Dios. Que estamos en el tiempo de la gracia. Pero no te confíes. Porque algún día. Vamos a dar cuenta. Delante de la presencia de Dios. Porque Dios. No va a pasar en alto. Todo lo que hoy estamos haciendo hermano. Así como Él no permitió. Así como Él no dejó pasar en alto. ¿Verdad? Que esto se convirtiera. Tampoco el Señor va a dejar pasar en alto ¿Verdad? Que hoy muchas mujeres estén ministrando con minifaldas. Con ropa corta ¿Verdad? Mujeres todas pintadas ¿Verdad? Mujeres con ropa informal. Hombres en chorro. Gloria a Dios ¿Verdad? Hombres pastores. Ciervos ¿Verdad? Que se suben con camisetas todas apretadas ¿Verdad? Algunos hace unos días ¿Verdad? Yo visitaba a un varón ¿Verdad? Que era pastor. Imagínense con las cejas depiladas hermano. Con un corte medio raro. Gloria al Señor. ¿Cómo crees hermano? Gloria a Dios ¿Verdad? Que Dios va a permitir esas cosas. Jamás Dios la va a permitir. Gloria a Dios. Aleluya. Estábamos predicando también en un lugar hermano. Donde estaban ahí en el púlpito. Estaban echando muchísimo humo. Yo ya me estaba ahogando hermano. ¿Cómo va a ser posible que Dios va a permitir todo eso? No hermano. Dice la Biblia que Jesús agarró una cuerda y empezó a echar afuera a todos. ¿Y sabes qué? Los sacerdotes, los levitas estaban calladitos porque saben que ellos estaban mal. Porque saben que Dios no aprueba la mochada. Porque saben que Dios no le importa que tú recibas dinero que a ti porque tú dejes hacer lo que ellos quieran. Que tú lo dejes predicar como ellos quieran ¿Verdad? Que tú lo dejes hacer como ellos quieran para que no se vaya la gente. Hermanos ¿Sabes qué? Algún día Dios te va a juzgar. Siervo Dios te va a juzgar. No envíes al infierno a la gente. Háblale la verdad aunque les duela. Pero ¿Sabes qué? Más vale una verdad que les duela que tú algún día el Señor cuando estés ante su presencia te reclame y te diga que tú te hiciste el sordo, que tú te hiciste el ciego ¿Verdad? Porque te daban dinero, porque te daban diezmo, porque te daban ofrendas, porque se amuchaban contigo ¿Verdad? No hermano. No engañes siervo. No engañes a tu iglesia. No engañes a tu gente. Mira Dios quiere una iglesia pequeña, chiquita, pero que vive en santidad. Dios no quiere multitudes. Al final de cuentas Dios nos enseñó en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, ¿Verdad? Que las guerras no se ganan con multitudes. Las guerras se ganan con una minoría de gente llenas del poder de Dios. Por eso la semana pasada yo decía ¿Dónde está la iglesia antigua? ¿Dónde está la iglesia que oraba y cuando oraba el lugar temblaba? ¿Dónde está la iglesia que hacía señales y prodigios? ¿Dónde está la iglesia que los enfermos sanaban? Todo eso se ha perdido porque hoy la iglesia se ha modernizado. Porque hoy la iglesia ha permitido que entren a sus templos ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueyes, ovejas, palomas ¿Verdad? Y cuántas cosas. Bueyes son los que no entienden. Gloria al Señor. Bueyes son los que son tercos. Gloria a Dios. Ovejas ¿Verdad? Yo no le llamo ovejas. Yo le llamo chivos ¿Verdad? Hoy hemos permitido que a nuestras iglesias entren chivos que son la gente necia, que son la gente que no entiende. Gloria al Señor. Y Dios tenga misericordia del Señor ¿Verdad? Porque hoy ¿Verdad? Los pastores han permitido que a sus iglesias entren palomas. ¿Quiénes son las palomas? Los que andan de paso. Los que van de vuelo. Los que nunca están ahí permanente ¿Verdad? Los que están aquí. Si me conviene sigo. Si no me conviene me voy. No hermano pastor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en víspera de la segunda venida de Cristo. Hoy más que nunca. Tú tienes que hablarle con verdad a tu pueblo. Hoy más que nunca. Aunque no te den diezmo. Aunque no te den ofrenda. Aunque no te den dinero. Mira. Más vale la salvación. Gloria al Señor ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor ¿Verdad? No permita que a tu templo entren bueyes. No permita que a tu templo entren ovejas. No permita que a tu templo entren palomas. No permita que entren gente con espíritu de dinero ¿Verdad? Con espíritu de hacer negocio tipo banquero. No hermano. Lo que Dios demanda es santidad. Lo que Dios demanda es servicio. Tu deber como sacerdote de Dios es ministrar la palabra tal y como es. Tu deber hermano no es andar haciendo venta. Tu deber hermano no es el dinero. Dios proveerá. Vive por fe. Y si tú vives por fe Dios no te va a dejar avergonzado. Gloria al Señor. Yo te quiero pedir disculpas. Te quiero pedir perdón. Si te he ofendido mi hermano. Pero esta palabra es para ti. Tómala o deséchala. Si tú la tomas. Gloria al Señor. Y si tú la desechas. También. Gloria al Señor. Gloria al Señor.